Caos en Tapachula. No nos hemos olvidado de lo que sucede al sur de México. No nos hemos olvidado de lo que sucede en Tapachula, donde continúa la crisis, donde se calcula que hay miles de migrantes cubanos que están varados, que llevan meses a la espera. Esta ciudad es fronteriza con Guatemala y yo siempre les he dicho, no de ahora, los que me siguen desde hace años, saben que hemos informado una y otra vez que Tapachula es el agujero negro, es el cuello de botella para quienes entran a México, que se ven imposibilitados de seguir rumbo a Estados Unidos, que se ven imposibilitados en la gran mayoría de ganar sus asilos y los que optan por pedir refugio no han obtenido respuestas tampoco de Comar. Y esto desgraciadamente convierte en un caos los que están viviendo miles de migrantes allí. Muchos ya han decidido quedarse a vivir en el territorio pues de Tapachula. Otros están trabajando y la gran mayoría está buscando la manera de salir. Y hay una gran realidad y ustedes saben que siempre les digo las cosas como son. Desgraciadamente, la gran mayoría de los que están varados es, son las personas que no tuvieron, no tienen el dinero, los miles de dólares que cuesta pagarle a las bandas de tráfico humano que son las que operan en esa zona y llevan a los migrantes desde el sur hasta el norte. Sabemos que la gran mayoría que está ahí es porque está esperando ese permiso, esa autorización de viaje del gobierno mexicano, esos autorizos para continuar y el gobierno mexicano no se los ha dado. Sin embargo, los que cuentan con los recursos pagan a esas bandas de tráfico humano que tienen el corrupto, que le pagan a su vez a todos estos gobiernos locales, regionales que son corruptos y a la policía local y regional para continuar avanzando. Sobre este tema, precisamente la agencia española EFE, pues hizo un reportaje que nos permite entender lo que allí está pasando. Vamos a escuchar a este abogado que se dedica a asuntos pues de migración y es especialista en migración y grupos vulnerables, que describió a Tapachula como lo que es un gran embudo. Escuchemos. Existen migración y grupos vulnerables. De nada sirve si los extranjeros no tienen la posibilidad de regularizarse. Los cubanos, como dice este reportaje, pues son una gran mayoría de los que están ahí. Los cubanos, pues son una gran mayoría de los que quieren continuar y vemos estas líneas. Hemos visto en semanas pasadas, pues todos los problemas que se han dado ahí. Hemos visto de violencia que han sido reportados, muchos de ellos no causados por los cubanos, hay que decirlo así, sino por otras nacionalidades. Pero la realidad es que miles siguen varados e incluso a muchos como esta familia se les ha negado pues el refugio en México. Es que no me aceptaron, me negaron el refugio y yo necesito, porque yo quiero quedarme aquí en México y necesito que me ayuden con eso porque yo quiero quedarme en México. Tener papeles, porque sin los papeles no puedo tener un trabajo, porque me dicen tener papeles aquí para poder trabajar. Yo tengo dos niñas y tengo que mantenerlas. Y esa es la realidad que se está viviendo en Tapachula, gracias a la agencia EFE por este reporte. Si usted está ahora mismo en esta zona, me gustaría que me dijera que han experimentado. Me gustaría que me dijeran que han visto. Me gustaría que me contara pues cómo está la situación. Dice Ángel, es que los del parol humanitario están saliendo para México por el miedo de que no los aprueben del mes de enero. Bueno, Ángel, pero tú tienes que entender y aquí vamos a decir las cosas como son. Que no te aprueben el parol humanitario, no te da la autorización de entrar ilegal a México. Pero yo les recuerdo cuando no existía. Dejemos de culpar al parol humanitario del éxodo y la crisis que viven los cubanos. Diciembre del 2022, un mes antes de que se comenzara el parol humanitario. 44 mil cubanos cruzaron la frontera sur de Estados Unidos. Pero te hablo hace tres años cuando estaba el MPP. Miles de cubanos en México no existía el parol. Dejemos de culpar al parol humanitario de que el cubano se vaya para México, de que el cubano se vaya para cualquier parte del mundo. Más de 300 mil cubanos solicitaron asilo político en 49 países en 2023. 49 países. Dejemos de decir que esto sucede por el parol humanitario. Hay que poner las cosas como son y con su nombre. Eso sucede por la dictadura que hay en Cuba, por la miseria, la necesidad, el hambre, la falta de libertades, la falta de esperanzas, la falta de sueños que hay en Cuba. Es como que ahora el venezolano y esto solo se le ocurre decirle a un cubano. Ah, no, el cubano está saliendo para México por el tema del parol humanitario. Yo nunca he escuchado un venezolano diciendo que escapa de Venezuela porque el parol humanitario no le llega. Entonces vamos a poner las cosas por su nombre. Mientras usted culpe al parol humanitario de que usted quiere escapar de la isla, usted le está haciendo el juego a la dictadura, querido Ángel. Vamos a seguir. Pero también están dando el asilo más rápido que el parol. ¿El asilo dónde? ¿En los Estados Unidos? No, eso es falso, Soribaya. Un caso de asilo, de hecho, gente que entra aquí a los Estados Unidos le puede demorar años su primera fecha en corte. Así que eso no es real. Ok. Anaday, saludos. Yo recibí mi visa humanitaria para el refugio porque quería quedarme aquí en México y me la negaron. Nos obligan a seguir para Estados Unidos. Entiendo ese punto. Entiendo ese punto y es válido. Henry, Daniel Benítez, saludos. Daniel desde Cuba y bendiciones por todas las noticias que nos ofrece todos los días. Saludos para ti. Alfredo, está en lo cierto. Saludos, muchas gracias. Dice a Dianet, en Tapachula las cosas están peor cada día y por si fuera poco están mirando a personas que llevan más de dos meses en el DF para Tapachula. Tengo conocidos que pasaron por esa situación y yo lo sé. Es parte de la estrategia que tiene el gobierno de AMLO. Hay que recordar, es un gobierno que mira con ojos de amor a la dictadura cubana y va a hacer todo lo posible para seguirle el juego a la dictadura cubana. Seguimos aquí leyendo sus mensajes. Ricky, saludos. Hola, Daniel. Puede ser que mi cita de CBP1 no me hayan dado parol. Puede ser que te dieron un I220 a primera casilla. Me puedes escribir y contarme qué te dieron. Ok. Aquí está mi número del WhatsApp para que te pongas en contacto conmigo, Ricky. Video que hay de cierto que van a eliminar la CBP1 en frontera. Falso. Hasta el momento se mantiene. Dice Sebastián, en Tapachula se violan los derechos humanos cuando las autoridades se plantan afuera para solicitarte tus documentos. ¿Y por qué se violan los derechos humanos, mi querido Sebastián? Si me puedes dar más detalles. Lo que me maravilla es que no mencionan nada de la dictadura, pero le echan la culpa de todo a Estados Unidos, que no tiene obligación con nadie. Yo estoy de acuerdo contigo, Teresa. Lo más fácil es culpar a los Estados Unidos, lo más fácil es culpar del éxodo de los cubanos. Precisamente. A Estados Unidos y eso le hace el juego a la dictadura, lo quiera usted creer o no. Como mismo ahora mismo la dictadura está diciendo que el índice de criminalidad que hay en Cuba es por culpa de los Estados Unidos. Así de descarados son. Seguimos aquí. Buenas tardes, cubanos en Ecuador. Si aprobaran al patrocinador y el permiso, podemos volar de aquí a Estados Unidos. Si tienes todo el permiso de viaje y tienes el pasaporte y todo en reglas, sí, sí puedes volar. Yadimir, ¿dónde puedo ver el número? Querido amigo, aquí está. Míralo aquí para ti. 305-515-0669. Gracias a ti que llegas. Te conectas, comentas y comparte. Vamos con este otro tema. Vamos por la próxima.